Hola, muy buenos días mi gente, aquí estamos una vez con mi grandma, cocinando con mi grandma aquí. Vamos a hacer unos burritos vegetarianos, ¿y qué más, grandma? Una sopa de lenteja y una sopita de lentejas. Ok, a ver, ¿qué nos va a mostrar los ingredientes? A ver, mami, presentanos los ingredientes. Bueno, mi querida gente preciosa, aquí estamos, como nos dijo Denise, con mucho cariño, cocinando esto para que les vamos a dejar una receta para que aprendan a ver si les gusta. Y como dije anteriormente, lo que no les gusten, lo dicen luego y luego. Mire, vamos a presentar lo que vamos a utilizar para los burritos vegetarianos. Vamos a utilizar lo que es la tortilla integral, la tortilla integral, y vamos a utilizar esta reatura que está mixta. Está mixta, y aquí tenemos aparte calabacita fresca, calabacita zucchini, y aquí tenemos berenjena, berenjena. Entonces, lo vamos a poner el frijol negro que ya está cocinado, ya está cocinado porque lo hicimos así para poder adelantar. Entonces, tenemos también aquí, le vamos a poner el cilantro, tenemos aquí también ya partido que es la cebolla y el ajo. Aquí tenemos el chile serrano, y aquí tenemos tres colores hermosos, que es chile calapé, chile este california, chile colorado, y chile este anaranjado. Tenemos aquí también, flor de calabaza, vamos a hacer unos burritos bien ricos, mira, aquí está todo, mira, aquí está todo lo que nosotros, lo que nosotros toseamos aquí. Entonces, vamos a empezar. Ya tenemos aquí el aceite, vamos a poner a poner primero la cebolla, con el ajo, la vamos a dejar que se citrone, que empieza a dar su olor bonito, su olor sabroso. Ah, y a mí me gusta mucho ponerle sal cuando se está citronando esto, porque agarra un sabor muy diferente. Entonces, le vamos a ponerle ahora, lo que es el chile serrano, y los california, de tres colores. Le voy a pasar por aquí. De tres colores. Le vamos a subir un poquito de fuego. Ups. Esto lo vamos a poner de bien. Oh, ok. Esto lo vamos a hacer, que se, que se sazone bien. Le vamos a agregar un poquito más de sal. Muy muy cerrado, para que no se metiga la presión. Ya estuvo eso sabrosísimo. Entonces, ahora le vamos a agregar lo que son estos vegetales, que ya les presentamos. La vamos a dejar que se cocine, para que no se vea muy sabroso. Entonces, le vamos a poner también, un poco de cilantro, que le da un sabor muy delicioso. No mucho, porque acuérdense que ellos han dicho que dice, es bueno el cilantro mis corazones, pero no tanto. Se ve muy colorido. Entonces, le vamos a poner esto, que le da un color bien bonito y bien sabroso, que es el frijolito negro. Le vamos a vaciar aquí. El frijolito negro. Este es más que suficiente. Este es menos de... Es como un cuerpo de litra de frijolito negro. Vamos a agregar. A revolverlo bien. Y vamos a tratar de taparlo. A tratar de taparlo. Y bien, sí, mira, le vamos a poner al aguacate este, para ponerle a los burritos. Oh, bien. Yo ya tengo hambre, ya quiero mi burrito. Mi burrito vegetariano. Sí, está bueno el aguacate. También ustedes le pueden poner carne. Estamos aprendiendo muchas recetas, ¿verdad? Sí. Un poco de todo. Yo no como carne, casi. O no como carne, más cuando así, pescales, amarros. Pero, este, yo en mi canal quiero cenar de todo. Y otra cosa también que les quiero decir, yo sé que el español no es, este, 100%. Sí lo sé decir, hay otras palabras que se le va. También en mi escritura, si ven, digo algo mal, o digo algo mal, también me dejen saber, ¿eh? Porque, a veces es verdad. No, no te preocupes por eso, lo importante es el contenido. Lo que pasa es que la, que este, que la crema no tiene bonita ortografía. Ajá. Entonces, ella se equivoca, ella un poco, el español le llama a la ortografía. Pero lo que importa es el sabor de la comida. Eso sí. Mientras que me entiendan, mientras que me entiendan, me está. Tú no te preocupes por eso. Mira, yo ya quedé como la India María, ni de aquí, ni de allá. Ni fluyente en español, ni fluyente en inglés. Esto, pero, pero lo importante es, este, sus recetas, ¿verdad? Que van empezando, yo sé, y eso es lo importante, sus recetas, que las preparan con mucho cariño. Y más que nada, tú, Denise, este, aprovechar la oportunidad, mía, de mi mamá. Son muchas recetas, sí, de ella he aprendido también muchas cosas. ¿Ves? Eso es lo importante y me gusta esta receta porque se me figura que está muy rápida de hacer. Muy rápida y como yo digo, le pueden poner ustedes carne, lo que es todo de recortar. Le pueden poner camarón, bistec o carne movida, como ustedes quieran. Mira, está bonito, también a los tibolitos antes de cocinarse. A mí me encanta el tibol negro. Me fascina, se me hace muy bonito, el sabor es muy rico. Y no, la lenteja, esa también, la lentejita chica. ¿Las remojas primero, esas, antes de cocinarse? No, no, porque como este, solamente lo, cuando es el tibol muy duro, digamos que fuera garbanzo, o alguna otra cosa, sí me gusta ponerlo a remojar en la noche. Muy bien. Sí, qué bonito sería esto. Aquí tenemos todo lo que deseamos, la calabacita, el jalapeño, los tres chiles, California, y el ajo, la cebolla morada, y la blanca, y aquí tenemos ya paquitos de aguacate para los sabrosos. Y el olorcito está muy rico. Y el olorcito está muy rico. Ustedes saben que entre la verdura no va a estar muy cocinada, para que no pierda su propiedad. Vamos a ver cómo está, aquí está parte de berenjena, fíjense qué colorido el tamolito tiene. ¿Qué le echaste, aceite de olor? Vamos a agregarle, está delicioso, un poquitito más de sal, voy poniendo las tortillas. Las tortillotas. Ay no, ya están muy grandes. Pero así deben de ser los burritos bien proporcionados. Sí, que estén bien proporcionados. A lo mejor en lugar de burritos son caballitos. ¿Queso lorocoro? ¿Lorocoro? Ah, ese es un invento extra, ¿verdad? Tenemos de este queso que le vamos a poner a los burritos. ¿Queso con lorocoro? ¿Queso con lorocoro? Está riquísimo. Este ya lo probé yo, y a mí se me hace muy bueno. Ahí le robamos el queso a los albadoreños, porque ellos creo que son los que lo usan para las juguzas. Ah, pero mi querida gente, miren aquí tenemos este platillo, es el plato tan bonito que le vamos a poner lo que es la lenteja. La lenteja ya está cocinada, con un poquito de aceite de oliva y le pusimos un poco de aceite, y tiene un poquito de olor suiza también, y sal al gusto. Ay que lenteja es. Esa es una sopa muy rica y muy saludable. Entonces aquí le vamos a poner lo que es la cebollita morada. Miren, cebollita morada, y luego le vamos a poner su cilantro. Y aquí está para que se devuelve a tener un plato de sopa de lenteja. Y aquí está para que se le guste. Esto será el burrito. Ojalá que la tortilla no se nos quiebre. Porque a veces cuando está mucho, mucho integral se quiebra. Le vamos a poner un poquito de cilantro aquí fresco, un poquito de cebollita morada. Le vamos a poner su queso. Su queso, y le vamos a poner pedazo de aguacate. Aguacateux. Eh. ¿Y ese para quién es? Este, este burrito es para mi querido yerno. Ay, yo le entes amor. Mira, yo soy un poquito. Miren. ¿Qué les parece? Ay, qué rico. Mmm. Ay, me duele bien, me duele sopa. Mmm, mmm. Vamos a ver. Está. Me da punto. Vamos a poner con su sopa de... De lentejas, con su sopita de lentejas. Vamos a ponerle un poquito más para que se lo tome con un poquito de... Ya está listo, mi querido yerno. Mira, la flor de calabaza, miren qué bonita esa le pone al último. Vamos a ponerle un poquito de crema, de crema aquí y se lo ponemos. Vamos a ponerle un poquito más encima, sí. Mira. A mí se me antojaba más en la verdura. ¿Ah, sí? O lo pueden poner en la verdura también donde ustedes gusten. Pásame. Pásame. Vamos a subir y agarrar más. Ok. Aquí está. Ajá. Vamos a este... A presentarles el plato, Denise. Ajá. Tenemos también aquí esta camisa y ese ola boca con este azote. Ajá. Vamos a comer este rico plato y hasta la próxima. Ajá. Muy rico. Qué rico comida. Sí. Y rápido y sabroso. Ajá. Ajá. Y bueno, mi gente, espero que les gustó esta receta que es de mi grandma, que lo uso con mucho cariño y mucho amor para presentárselo a ustedes. Y este, bueno, vamos a aprovechar a comer este rico plato y hasta la próxima. Mi querida gente, solamente les digo, que aquí los llevo en mi corazón. Díganos lo que no les gustó. Y si les gustó también. Hasta pronto. Hasta pronto. Bye, bye. Es como nosotros como... Sí. Sí. Sí.